Bien, y ya está grabando. A ver, queridos niños, vamos a leer el problema número uno, ¿ya? A ver, pero escúchame, aquí se utiliza el método del rombo. A ver, ¿por qué? Escúchame. Vamos a dibujar la figura de un rombo. Escucha, por favorcito. Ya, 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 ya. A ver, escuchen por favor, queridos niños, vamos a sacar algunos datos del boletín. Mira, este es súper mega archifácil. Mira, mira, ya, ahí nomás tesorito, ya. No, te lo has llevado al televisor, sí se copia. Ya. A ver, vamos, leyendo el problema uno, ¿qué dice? Vamos, su boletín lo tiene. Pero corral, ¿cuánto no hay patos? Y con esto, ¿se mueve un pato entre los animales y el pato? No, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. A ver, hijitos, está hablando de dos especies, patos. Y, ¿y cómo tú? No, y conejos. Ya. Ahora, escúchame, tigre. Está hablando de cantidad de patas. Los conejos tienen dos patas. Bueno, los patos. Ah, ya. Ahora sí, ya. Ahora sí, ahora sí, ya, ya, ya. Los conejos cuatro patas, los patos dos patas. Ya. Ahora, está hablando de un total de animales, ya, sin alusión personal, por favor. Ya. Un total de animales. A ver, por favor, atiendan, querido niño. Ya. ¿Cuántos animales en total hay? Treinta y ocho. Ya. Ahora, hay otro dato interesante. Se está hablando total de patas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ciento dieciséis. Ya. Ahora, escúchame, querido niño, ¿cómo se colocan en el rombo los datos? Escúchame, por favor, escúchame. Aquí se coloca, escúchame, caballero. Ya. Voy a colocar cuatro y aquí dos, que corresponde a las patas. El dato mayor siempre se coloca arriba, que es cuatro, y aquí abajo dos. Ahora, a este lado, amigo, se coloca la cantidad total de animalitos. ¿Cuántos animalitos son? Ya. Aquí colocamos treinta y ocho. Y el último dato, el total de patas aquí, ciento dieciséis. Ya. Ahora, el método del rombo responde a una fórmula. Escúchame, por favorcito. Escúchame. La fórmula es para llevar este dato de aquí. Ya. Pero este dato de aquí corresponde a dos que vienen a ser los patos. Ya. Entonces, la fórmula es así. Escúchame. El número de patos. Ya, el número de patos. Goldie. Goldie. Ya. El pez. El pez del papá. El pez. Así. Así. Ya. A ver. Un ratito tigre. Un ratito tigre. Escúchame. Ya. La fórmula es así. Ah, ya. Perdón, perdón. Sin alusiones personales. Ya, ya. A ver. Aquí es. Estos datos se multiplican. A ver, un favor, hijito. Estos datos se multiplican. Este dato de aquí se resta. Estoy haciendo la fórmula. Este dato de aquí se resta. Ya. Ahí está. Cuidado. Bota la pepa. Ya. Ya. Y este dato de aquí se resta también. Ahorita voy a aplicar la fórmula. Tranquilo, tranquilo. Ahorita aplicamos la fórmula. La fórmula. Ya. Mira, este amigo Lolf. Ya. Mira, entonces. Si yo quiero aplicar. A ver, lo voy a hacer con blanquito para que puedas. Ya. Ahorita vas a entender, papá. Ya. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ya. La fórmula se aplica así. Se empieza de aquí. Se empieza de aquí. Ya. A ver, a ver, a ver. Según la fórmula, este 38 dice vas a multiplicar con quién. Con 4. Con 4. Ya. Ahí está. Hasta ahí no hay problema. Viene, ¿eh? Fíjate, fíjate. O sea, ¿qué has llegado hasta aquí? Igual. Y según la fórmula, restas 116. Así de fácil. Así de fácil. ¿Ve? Y aquí abacito vas a restar estos dos. Vas a restar 4 menos 2. Así se aplica la fórmula. A ver, lo voy a hacer otra vez. Ya otra vez, otra vez. Para que puedas entender. No te preocupes. No voy a hacer lo mismo. Cállate. No llores. Esperen. Ya, yo también. A ver. Aquí. El número de tiados. El número de tiados. Ya. El número de tiados va a ser igual. Mira, mira. Se empieza de 38. ¿Y qué dice? 38. ¿Qué cosa haces? 4. Correcto. Se multiplica por 4. Y después, según la fórmula, se resta menos 116. ¿Correcto? ¿Cómo? Y aquí abajo, amigo Hugo, se resta. Ya. Resolviendo esta operación, te va a salir la cantidad de patos. Ya. Vamos, Isaac. Resuélvelo. Ya. Esto dice de sale ciento. ¿Cuánto? Ya. Ahora, ciento cincuenta y dos menos 116. ¿Totu? ¿Cuál totu? ¿Cómo que totu? Toto. 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 Y abajo la resta. 4 menos 2. 2. ¿Y cuánto es 36 entre 2? Ya. Entonces, te acaba de salir la cantidad de patos, que son 18. 18. Así de fácil, campeón. ¡Hala! Ya. Ahora, ¿quién se ilumina y encuentra la cantidad de conejos? Ya. 20. Ya. A todos en su cara pelada, lequito. ¿Cómo has encontrado 20? Claro. Restando la cantidad de animales, menos 18. Y son 20 conejos. Listo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué nos dice para llegar ahí? ¿Qué dice la pregunta? Gino, al ataque. Gino, al ataque. ¿Cuántos conejos hay? 20. Y esa es la respuesta. Sí. Entonces, para marcar es la clave... La clave 20, la cantidad de conejos. Ya. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. A ver, hijitos. Necesitamos sacar algunos datos para hacer el método de rombo. Ya. A ver. En el ejercicio 2, ¿de qué está hablando? ¿Cuánto? Vamos, va. Muy bien, ya. A ver. Está hablando de 40 monedas. ¿Estamos bien? Claro. Vamos a hacer un rombito. Ya. ¿Qué más está hablando? Ya. Ahora, hay monedas de 5 soles y monedas de 2 soles. ¿Está bien? ¿Cuántas monedas de 5 soles hay? A ver, encuentra. Yo sé. 5. No, no, no dice, no. Ya. Ya. ¿Qué más nos está diciendo? En total hay 164 soles, ¿no? Listo. Ya. Ahora vamos a... A ver, ahorita se va a ir. No sé por qué viene ese signo. Ya. Ahora vamos a dibujar el rombo. El rombo. Ahí te hablan, ahí te hablan. ¿Qué más nos está diciendo? Ya. A ver, amigo. Amigo Siu. Aquí colocamos la moneda de 5 y aquí la moneda de 2 soles. La moneda más grande se coloca arriba. ¿Ok? Aquí el total de monedas que es 40. ¿Y qué valor iría aquí? Cuidado. 164 soles. Ya. Repasamos la fórmula. Aquí, ¿qué se hace? Se multiplica. Repasamos la fórmula. ¿Aquí qué se hace? Se resta. Recuérdate la fórmula. ¿Ok? Ya. Perdón, hijito lindo. La fórmula. Y aquí también se... Digo... Así no es, amiga. ¿Qué piensa? Así no es. Así no es. Sí, tigre. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Ya. A ver. La fórmula es para encontrar la moneda de 2 soles. Repito. Ya. A ver. Entonces, escuchen, queridos niños. Entonces, la fórmula aplicamos así. Número de la moneda de 2 soles. Va a ser igual. Anda nomás, papito. Vuelve rápido. Ya. Según la fórmula, empiezo por 40. ¿Qué más hago? Multiplico por... 5. Y le resto... 164. Y abajo resto, Gau. 5 menos 2. Listo. Ya. Resolviendo... Muy bien, campeón. Tú sí sabes. Entonces, a todos en su cara pelada. 200 menos 164 sobre 3. ¿Ya? Se sale 36 entre 3. 12. Entonces, ¿cuántas monedas de 2 soles hay? 12. Hay 2. De 2 soles hay 2. Entonces, muy bien. Ahorita, hijita linda. Aquí hay 12 monedas. ¿De 2 soles? Ya. ¿Quién encuentra la moneda de 5 soles? ¿Cuánto? ¿Por qué sale 38? A ver quién me dice. Ah, no, 28. Claro. Acá 28 es, ah, 28. Me he falteado. Ya. ¿Por qué sale 28? Porque la suma tiene que dar las 40 monedas. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? 28 moneda de 5 ya, a ver ¿por qué 28? escúchame del 40 la resta de las monedas de menos 12 28, ahorita voy a ser comer esa es la respuesta ahorita te voy a decir copia, copia, listo en la 3 ¿de qué está hablando? ya, a ver, a ver vamos a ver, hay entrada de 10 luquitas y hay entrada de de 6, ya ahora, las de 10 son para adultos para para Isaacs ya, para Isaacs ya ahora ¿qué más dice? ¿qué más datos hay? ¿qué más datos hay? 196 personas en total, mira ya ahora el dinero que han recaudado 1.856 ¿estamos bien? ya ahora hacemos el rumbo ¿por qué? ¿por qué? ya a ver y putolinos preciosos aquí se coloca 10 y aquí abajo a ver aquí la cantidad de este personas total que son 196 y aquí la cantidad de dinero ándanos más papito vuelves rápido 1856 ya ahora por el método del rumbo ya saben ustedes que vamos a encontrar este dato de aquí este dato de aquí sí ya entonces ¿qué vamos a encontrar? la central de niños ya vamos a encontrar la central de niños la central de y ya 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 a ver ya a ver por fórmula por fórmula eso de aquí ¿qué se hace? se multiplica bien por fórmula esto ¿qué se hace? se resta claro ya entendiste claro por fórmula eso de acá también se resta ya entonces a ver a ver vamos aquí por fórmula empiezo a multiplicar 196 por 10 ok por fórmula le voy a restar de 1856 vilches ya vilches ya aquí se va a restar 10 menos 6 correcto ya yo sé que ya lo ha resuelto pero se ha ido al baño creo ¿no? ya bien resolviendo toda esta operación te va a salir 26 ya has hallado que la entrada de niños es 26 ya ahora ¿cuánto es la entrada de juntos? vamos vamos Perú ¿cuánto encuentran la entrada de juntos? claro eso se encuentra restando la cantidad total menos los 26 170 también sí te van a cualquier papá te van a cualquier ya ¿y qué te pide hablar aquí 26 niños la cantidad de niños la respuesta es 26 cuidad cuidad vota la pepa vota la pepa ya muy bien entonces la respuesta es la clave A la clave A ¿cómo piensan? ¿cómo piensan? sienta sienta ya ahora niños en el método del cangrejo del cangrejo ya se utiliza se hacen cuadraditos ahorita te voy a explicar escucha escucha ya todavía no copia un ratito atienda nomás atienda nomás atienda nomás 3 3 4 5 son ya mira mira escucha mi hijito lindo ya en el método del cangrejo los datos se colocan de izquierda a derecha se colocan así los datos se colocan así ok pero se resuelve así o sea se resuelve al revés repito a ver ahí te vas a entender de esta manera se resuelve claro claro bien vamos a colocar los datos que dice problema 4 vamos si escucha el número de todos los que no sabemos dice lo multiplico que dice por 6 ya que más ya ahora lo divido por 10 ya ahora escuchen o sea que este resultado que va a salir le elevo al cuadrado listo ya claro más 16 que más muy bien y finalmente la raíz cuadrada obteniendo como resultado final sin corriente listo ahora escúchame para resolver querido niño vamos a hacer lo contrario mira 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 si acá era raíz cuadrada aquí vamos a elevarlo al cuadrado allá profesor si aquí arriba es suma aquí le vamos a hacer menos 16 la resta lo contrario allá profesor ahora si aquí es al cuadrado le sacaremos la raíz cuadrada allá ya profesor muy bien ya lo sacó ahora aquí claro si es división aquí multiplicamos por 10 allá ahora aquí si es multiplicación lo divido entre 6 ya entonces mira mi querido amigo aquí lo que vas a hacer es 5 elevado al cuadrado que es 25 a 25 le vas a restar 16 habla que es 9 estamos bien está bueno está bueno ya ahora vas a ir a raíz cuadrada de 9 3 está bueno está bueno ahora 3 por 10 está bueno está bueno y finalmente divides 30 entre 6 5 y antes contrata la respuesta mira a ver así de súper mega archi fácil ya está la respuesta en la 5 que dice vamos yitos ya seguro no seguro no no me quites pues no me quites ya ve como va le acabo de regalar lo que no estoy ya te juega con mis sentimientos ya a ver a ver 5 que no se vamos vamos ya 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 100 bien bien A ver, primero aquí dice se multiplica por 5, después dice se le suma 16, ok, listo, eso dice el problema 5, después se le saca la raíz cuadrada, después se le divide entre 3. Ya, después se le suma 7, eso está diciendo el problema, ya, finalmente se le saca al cuadrado, dice obteniendo como resultado 100. Bien, entonces para hacer el cangrejo, querido niño, vamos al revés, ya, si arriba está al cuadrado, aquí se da raíz cuadrada, si arriba está sumando, aquí se da menos 7, si arriba está dividiendo, aquí se da por 3, ¿estamos bien? Si arriba es raíz cuadrada, aquí se da al cuadrado, cuidado campeón, si aquí está sumando, aquí se da resta, si arriba está multiplicando, aquí se da dividiendo, ¿correcto? Empezamos, mis queridos tigres, ya, a ver, vamos aquí muchachos, 100, raíz cuadrada de 100, 10, correcto, 10 menos 7, 3, correcto, 3 por 3, 9, correcto, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, obvio, 81, ahí te hablan, 81 menos 16, 65 Finalmente, 65 entre 5, 65 entre 5, tú sí sabes. Sí, sí, copia, copia. Aquí veo la suma de cifras. O sea, de 1 más 3, y la respuesta es 4. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Esa es la respuesta.